Si estás buscando una base refrigerante para tu portátil que sea buena y que ofrezca buena potencia entonces quédate a ver este video, soy Rafael y bienvenidos a CompraTuber y en este video te enseño las mejores bases refrigerantes para portátiles y que en opinión personal son excelentes para refrigerar tu laptop mientras trabajas o juegas examinaré todas las bases refrigerantes de diferentes rangos de precio para que tengas algo bueno que elegir independientemente de tu presupuesto y como siempre en la descripción de este video encontrarás los links por si quieres obtener más información sobre características y precios de cada una de estas bases refrigerantes que verás en este video sin más comenzamos con el video del día de hoy Base refrigerante para portátil de 10 a 17 pulgadas Clean Airflow este es sin duda una de las mejores bases refrigerantes que encontrarás en el mercado y que se adapta a todos los tamaños de ordenadores fácilmente tiene una turbina de flujo cruzado que gira a 2500 revoluciones por minuto por lo cual tiene un gran caudal de aire para mantener frío el ordenador tiene un sistema que permite que entre aire frío y que extraiga de forma efectiva el aire caliente ofrece un diseño minimalista y sencillo y que será muy elegante incluso para usar en ambientes de trabajo está fabricado con materiales de alta calidad y tiene una durabilidad de más de 10 años tiene un diseño bastante compacto que permite llevarla a cualquier parte de una forma realmente sencilla es muy estable lo que permite que el ordenador no se resbale gracias a su goma antideslizante garantizando así que tendrás una gran seguridad es un modelo que ofrece una magnífica relación calidad precio cumpliendo con lo que promete sin duda es un producto ideal para ordenadores que se recalientan como si no hubiera un mañana y te aseguro que con este modelo lograrás conseguir refrigerar tu ordenador fácilmente Base refrigerante para portátil de 11 a 17 pulgadas Clean Halo este enorme base de enfriamiento es una excelente solución para que incluso los portátiles para juegos más grandes disipen el calor está equipado con dos ventiladores de 125 milímetros que giran a una velocidad de 1200 revoluciones por minuto creando un potente flujo de aire que puede bajar la temperatura en solo unos segundos gracias a los botones frontales se puede ajustar fácilmente la velocidad del ventilado y además se puede usar los botones RGB para seleccionar el efecto de luz de fondo deseado está fabricado con una robusta estructura de rejilla metálica que asegura una gran duración a esta base refrigerante y para ayudarte a mantener siempre la mejor postura la base refrigerante Clean Halo está equipada con un sistema de ajuste de altura que te permite elegir el ángulo que desees siendo el ajuste más alto de 45 grados es una base que enfría mucho y que genera muy poco ruido sin duda perfecto para portátiles de gaming es una base de alta calidad con un buen precio y que te permitirá cuidar de tu portátil y sin miedo a que se sobrecaliente por el uso durante largas horas de trabajo o de juego base refrigerante para portátil de 11 a 19 pulgadas Clean Cyclone no cabe duda que esta es una gran opción si buscas una gran potencia de ventilación para tu ordenador portátil esta permite evitar el sobrecalentamiento de los componentes de tu portátil de una forma bastante eficiente permite tener una compatibilidad total con cualquier portátil aunque en los más grandes podrá sobresalir un poco los bordes pero no te preocupes se mantendrá completamente estable e inmóvil tiene 4 ventiladores de 2200 RPM y uno de 1200 RPM lo que te permite que puedas tener una gran capacidad de ventilación de alta calidad puede refrigerar cada uno de los rincones de tu ordenador y así conseguirás un gran rendimiento sin que se vaya a recalentar el portátil posee dos puertos USB para que tengas siempre uno disponible cuando conectes tu base refrigerante en tu portátil es un modelo de alta calidad que te permite que se pueda usar incluso para videojuegos y que permite conseguir una buena refrigeración este es un modelo que tiene muy buenas recomendaciones y que realmente baja la temperatura tanto del ordenador portátil como de la Playstation 4 además tiene dos interruptores para accionar los ventiladores superiores y otro para la parte inferior este modelo además cuenta con luces de alta calidad y podrás tener sin duda un diseño excepcional base refrigerante para portátil de 17 pulgadas Tazen Anima este es sin duda una base refrigerante diseñada para la resistencia y que es compatible con portátiles grandes que permiten tener una gran comodidad esta cuenta con un ventilador potente de 14 centímetros y que genera un gran caudal de aire sin embargo debo confesarte que ofrece un nivel de ruido imperceptible de 14 decibeles pero que te permitirá trabajar de una forma muy cómoda y así conseguirás un gran rendimiento ofrece un total de 5 ángulos de inclinación ajustable que permite tener un apoyo ergonómico de tu ordenador portátil mientras trabajas tiene una rejilla completa de aluminio para que se pueda conseguir una disipación de calor bastante buena también se destaca por tener un precio muy bajo lo que te permitirá conseguir un nivel óptimo de ventilación sin tener que gastar más dinero del necesario por lo que si no cuentas con mucho presupuesto y buscas una buena base refrigerante con un buen caudal de aire para tu ordenador portátil esta es la opción ideal para ti base refrigerante para portátil de 15.6 pulgadas Mark Gaming esta base está equipada con un servicio de iluminación RGB Flow para alternar los colores de forma automática en todo caso esta base ofrece un flujo de aire constante y de alta calidad y permite mantener tu ordenador portátil a una temperatura perfecta en cualquier momento cuenta con un puerto USB de alimentación que ofrece una opción para conectarla sin que tengas que sacrificar un puerto de tu ordenador su superficie está cubierta por una superficie de rejilla de aluminio y un cuerpo totalmente resistente a ABS con diseño antideslizante esto mantendrá tu ordenador seguro en todo momento y proporciona un soporte ideal para mantener tu ordenador portátil a una buena temperatura se puede ajustar la altura del ordenador para que tengas una gran comodidad a la hora de trabajar o jugar y con ajuste completamente ergonómico es una base refrigerante que es perfecta para ordenadores de un tamaño estándar y antiguos que se calientan demasiado ya que obtienes una temperatura óptima de funcionamiento cuando trabajes en tu portátil sin duda otra buena opción a tomar en cuenta Clean Wind esta base refrigeradora es de las que cuenta con mejores críticas en Amazon cuenta con 4 ventiladores de gran tamaño distribuidos por su base que tienen una sonoridad de tan solo 26 decibeles además que puede emplearse para refrigerar consolas como Playstation 4, Xbox One y Nintendo Wii al igual que los anteriores modelos posee dos puertos USB 2.0 se puede usar en portátiles de tamaño de 11 a 16 pulgadas también es compatible con laptops de 16.3 a 19 pulgadas aunque en estos casos el portátil rebosará de los bordes de la base refrigeradora pero no te preocupes este se mantendrá estable e inmóvil sin peligro de que se rebale o se caiga este refrigerador posee cuatro ventiladores que giran hasta 1200 revoluciones por minuto lo cual ayudará a reducir la temperatura de tu equipo en menos de un minuto y la disposición de sus ventiladores permite la refrigeración total de todas las áreas de tu computadora portátil como CPU y GPU otra buena opción calidad-precio a tomar en cuenta Dotmate K5 esta base refrigeradora se adapta a portátiles más pequeños ya que en este caso soporta portátiles de 12 a 15.6 pulgadas y estos suelen ser los tamaños más habituales que nos encontramos disponibles en el mercado esta base refrigeradora tiene un total de cinco ventiladores hay uno de mayor tamaño en el centro y otros cuatro de tamaño más reducidos distribuidos a lo largo de la misma esto ayuda a que el descenso de la temperatura del portátil se logre con mayor eficiencia el diseño es ergonómico y nos ofrece la posibilidad de ajustar su posición y altura se trata además de un diseño muy fino ligero pero resistente también podemos controlar los volúmenes de aire de esta base hay un total de seis por lo que podemos regular en función de las necesidades que tengamos o de la temperatura que tenga el portátil también cuenta con iluminación LED y un interruptor con una pantalla LCD en la que podemos ver el estado en todo momento por lo tanto tenemos información disponible sobre la velocidad de los ventiladores y la temperatura que hay en dicho momento algo que resulta de enorme utilidad es una base de calidad fácil de usar y que posee además un buen diseño sin duda otra gran opción para ti bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy deja en los comentarios sus consultas o dudas como siempre yo los estaré leyendo, respondiendo y dándole corazones además para ti que has llegado hasta el final te dejo aquí dos vídeos para que sigas disfrutando y el botón para que te suscribas nos vemos pronto, un saludo y hasta la próxima